Arpa Maestro No teme el eclaro al viano Consentir venezolano Como todo buen llanero Y arranqueme de un te quiero Ay corazón con la mano Ay corazón con la mano Cante la cobra con mal como si canta Cante la cobra con mal con emoción Póngale templo de acero a esa garganta Póngale un tiple de oro a su canción Póngale templo de acero a esa garganta Póngale un tiple de oro a su canción Todo el que sabe cantar No se le debe callar Y más si canta música de su nación O sea que se lo llenar Y sincero con los demás Cante por siempre lo que diga el corazón Cuidado compay Cántemele al mundo entero La canción muestra porque es Lo que más quiero Por eso cuidado compay No se me vaya a enchivar Cante la cobra como es Cuidado compay Cuidado compay No se me vaya a enchivar Cante la cobra como es Cuidado compay Cuidado compay Cuidado compay Cuidado compay Cuidado compay Cuidado compay